Hola que tal amigos, buenas tardes a todos Bueno, voy a interpretar este hermoso bolero clásico bolero, unos grandes boleros en mi humilde interpretación espero que se agrade no existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú y es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforta si no estás tú también más allá de tus labios el sol y las estrellas contigo a la distancia amada mía estoy y es que me has convertido en parte de mi alma es parte de mi alma y nada me conforta si no estás si no estás tú también más allá de tus labios el sol y las estrellas el sol y las estrellas contigo a la distancia amada mía estoy 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 Hasta la próxima, amigos